de una familia como están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador como han estado espero que esté súper 10 bueno quienes espero que no estén bien en este día son a unos a unos seres inmundos que vamos a ver a continuación pero antes nos vemos este 9 de abril en la conferencia ponencia que voy a dar en san diego california a este número de teléfono donde usted puede adquirir sus entradas gracias a dios todo estado espectacular en ciudad de méxico ya se llenaron todas las entradas monterrey también ya llenamos todas las entradas así que nos falta la nueva inauguración de tijuana y san diego california que estoy seguro que nos va a ir muy bien porque los salvadoreños nos esforzamos los salvadoreños aparte tenemos la bendición del salvador del mundo ahora si vea usted este vídeo sucede que aquí está unas personas y yo no entiendo estos chavos que que tanto el daño les estaban haciendo estos basureros te pregunto a vos te hacen daño estos basureros que están verdad que no yo no entiendo cuál es la jodedera que pueden tener estos ojalá y los capturarán los sentarán en catedral y les empezarán a dar duro con un cincho mira fíjate o sea cuál es la jodedera que tienen y sólo llegan a votar los basureros y que se riegue la basura mira a votar los basureros y luego ellos saben que está mala cosa y se van corriendo es ahí donde vos te preguntás qué daño estaban haciendo los basureros y bueno ahí lo ven ustedes ojalá suerte tienen que no se ven bien los rostros porque si no de verdad se merecen estos que los inques en catedral y les ven con un chilío por andar haciendo estas estupideces y hablando de estupideces nos vamos con el retorno el comeback de emilio corea emilio corea viene amenazando a las personas con que probablemente lo vamos a ver de dipurrata de nuevo se dice en el escalón periodístico es información en desarrollo algo que puede ocurrir todavía en los próximos días que me podrían llegar a tomar una decisión no he tomado una decisión todavía estoy a la espera de algunas cosas que se tienen que dar y sobre todo algunas decisiones que tienen que tomar las instancias respectivas para que tu servidor pueda competir o buscar competir por regresar a la asamblea legislativa ahí está bueno no sé realmente qué ideas o insumos le han dado a él para que quiera regresar a la asamblea pero honestamente emilio corea sea por el partido que sea no va que incluso aunque se fuera por el partido nuevas ideas dudo mucho de que la gente quiera tener emilio corea emilio corea se portó muy mal cuando fue diputado con prepotencia quería andar arrestando en la mayoría de funcionarios del presidente porque no estaban acordes a como él pensaba que se deben de poner de hecho este fue el que se inventó poner en las cajas de esto se paga con tus impuestos se acuerdan ustedes pues emilio corea fue la idea de ponerle a la caja cuando nadie mandaba repartiendo víveres en la pandemia pues en ese momento viene y viene emilio corea dice eso dice que le ponga este dinero es pagado con tus impuestos y después bukele le agregó no como antes que se los robaban y bueno aquí está ronaldumaña que andaba alguien metireando en el centro de san salvador y pone un dictador en el centro histórico ahí lo podemos ver y capta el momento en el que el presidente bukele venía de dar su rol allá en san salvador así que bueno realmente estas caravanas yo se las vía sánchez serén se las vía mauricio funes las andaba tony saca todo el mundo andaba la caravana y además nadie bukele mejor que nadie es que es que el tipo tiene que andar protegido porque el tipo ha saneado el país de las pandillas y de la delincuencia en cambio sánchez serén mauricio funes ellos ni necesitaban ganar esto y no ellos pactaban con los pandilleros pues y no eran ellos sus grandes ceros así que ahí lo tiene usted familia muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador y espero que nos veamos en otras noticias más que van a salir en este día tenemos días de no hacer un directo probablemente lo vamos a hacer el día de ahora que dios los bendiga mucho cuídense mucho y nos estamos viendo en san diego california este 9 de abril donde me voy a presentar hasta pronto